Punta Carretas, Parrillo Uruguaya, frente a Plaza Escapotzalco, presenta Gran Noche Mexicana La mejor fiesta de todas 15 de septiembre, 2016 A partir de las 9 de la noche Con música de mariachi Rancheras Música de banda Y toda la música mexicana Baila, canta y diviértete como nunca DJ en vivo, para que bailes, bailes y bailes Además, cena con nosotros Disfruta de nuestro paquete Viva México Arrachera, enchiladas, frijoles charros Nopales, cebollas, quesadillas y salsa pico de gallo Pero como si esto fuera poco Todos los tequilas al 3x2 Y descuentos de hasta el 20% en botellas de 3 cuartos Si, escuchaste bien Todos los tequilas al 3x2 Y descuentos de hasta el 20% En botellas de 3 cuartos Pero hoy también, te regalamos Todos los refrescos de tu botella Vive una gran noche mexicana La mejor de todas 15 de septiembre, 9 de la noche Solo aquí, en Punta Carretas Parrillo Uruguaya Frente a Plaza Escapotzalco Visítanos en nuestra página web www.puntacarretas.mx O llámanos al 5353 6521 5353 6521 Reserva ya Gracias por ver el video 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 Gracias.